Y la industria turística ha recibido un duro golpe alrededor del mundo a raíz del temor que genera el coronavirus. Las grandes compañías de viajes simplemente ya toman medidas para prevenir más contagios. También los viajeros lo hacen y lo hacen posible por evitar el riesgo de contraer el virus. Adama Guayo nos acompaña en vivo y nos explica de qué se trata. Adama, adelante. ¿Qué tal Claudia? Sergio, efectivamente estamos ya por entrar a la primavera y con eso también la temporada de viajes y de vacacionar. Pero muchas personas este año se lo van a pensar dos veces en hacerlo. Yo este viaje yo ya lo tenía planeado de hace mucho tiempo porque mi sueño siempre ha sido ir a España. Pero a solo dos semanas de cumplir esa ilusión, María del Refugio tuvo que decirle adiós a ese viaje que tanto había esperado. Por lo que está pasando del virus al coronavirus que está a nivel mundial y pues la verdad yo tengo miedo. El constante aviso de autoridades de salud y noticias de más casos de contagio ha llevado a María a cancelar un viaje a España en crucero que realizaría junto con su amiga este marzo. He escuchado en cruceros que ha habido gente afectada. Pues triste, pero pues digo, bueno, por algo pasan las cosas. Y es que la preocupación porque el brote se sigue expandiendo a través de los viajeros alrededor del mundo, ha llevado a la industria de viaje a tener su peor momento en la última década. El director de la Asociación Global de Negocios de Viajes explicó que si nadie viaja, tampoco nadie se queda en hoteles o va a restaurantes o utiliza servicios de transporte. Y se desata una cadena de afectaciones que detienen la industria. Las compañías de viaje alrededor del mundo han tomado medidas con viajeros que puedan representar un riesgo, pero las pérdidas siguen creciendo. Y yo hablé para cancelar y resulta que no me quieren dar más que el 25%. Y pues no se me hace justo porque yo estoy cancelando, no lo estoy haciendo porque no quiero ir por lo que está pasando. María ahora tiene una disputa para recuperar el dinero que había pagado por su crucero, pero a pesar de que solo pueda recuperar el 25% de lo que gastó para el viaje de sus sueños, ella prefiere prevenir que lamentar. Imperfeíble que no nos reciben el dinero a perder la vida por allá, enfermarnos. Y bueno, la recomendación para todas aquellas personas que todavía tengan un viaje en puerta es contratar el seguro que muchas de las agencias de viaje ofrecen precisamente para cuando se quiere cancelar algún destino. Claudia, Sergio, este es el reporte. Regresamos con ustedes al estudio. Muchas gracias, Adam.